¡Suscríbete! 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 Y después toca comprarse una vida Y que era nuestro, si tiene nuestro Y yo de amable, yo de amable Lo que vivimos, ocultarán sin ser Cuando me dices, yo no quiero Cuando me dices, yo no quiero ¿Por qué lo campeones? ¡No! Yo de nuestro, si tiene nuestro Y yo de amable, yo no quiero Lo que vivimos, ocultarán sin ser Cuando me dices, yo no quiero Cuando me dices, yo no quiero Cuando me dices, yo no quiero Lo que vivimos, ocultarán sin ser Cuando me dices, yo no quiero Cuando me dices, yo no quiero